El TP-Link R315 es un extensor de rango Wi-Fi ideal para aquellos con presupuesto limitado. Este modelo ofrece una velocidad combinada de hasta 1200 Mbps a través de su Wi-Fi de doble banda, proporcionando 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 867 Mbps en la de 5 GHz. Con una cobertura de hasta 140 m2 y la capacidad de conectar hasta 25 dispositivos, es una excelente opción para hogares medianos y grandes. Además, es fácil de configurar gracias a su compatibilidad con la app TP-Link Tether y el botón WPS. Ventajas. Amplia cobertura y buena velocidad. El dispositivo extiende la señal Wi-Fi hasta 140 m2, lo que lo hace adecuado para cubrir varios pisos o áreas alejadas del router principal. Además, su conexión de doble banda garantiza una velocidad estable y rápida, especialmente en la banda de 5 GHz. Compatibilidad universal y RedMesh. Este extensor funciona con cualquier router Wi-Fi, lo cual facilita su uso en cualquier hogar. Además, si se utiliza con routers TP-Link compatibles, se integra en una RedMesh, lo que significa que tanto el router como el extensor comparten el mismo nombre y contraseña. Esto permite moverse por la casa sin perder la conexión, ya que el dispositivo se conecta automáticamente al punto de señal más fuerte. Modo de punto de acceso. Con el puerto Ethernet, el Red315 puede usarse como un punto de acceso, creando una nueva red Wi-Fi a partir de una conexión por cable. Esto es ideal para áreas donde la señal inalámbrica no llega pero el cable sí. Selección de ruta inteligente. El extensor elige automáticamente la mejor banda y ruta disponibles para cada dispositivo conectado, maximizando la estabilidad y velocidad de la conexión. Fácil configuración y uso. Con la app TP-Link Tether, los usuarios pueden configurar y personalizar el dispositivo en solo minutos. Además, el indicador de señal inteligente ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura óptima. Desventajas. Cobertura limitada en comparación con sistemas MESCH de mayor gama, aunque cubre un área considerable, el extensor puede no ser suficiente para casas extremadamente grandes o con múltiples paredes gruesas que interfieren con la señal. Reducción de velocidad en la banda de 2,4 GHz. Algunos usuarios han notado que la velocidad en la banda de 2,4 GHz puede ser inconsistente, con caídas de hasta un tercio en comparación con la velocidad del router principal. Material de construcción algo frágil. Aunque compacto y fácil de instalar, el R315 está hecho de materiales plásticos ligeros que pueden parecer menos resistentes, lo que lo hace vulnerable a daños si no se maneja con cuidado. Límite de velocidad en el puerto Ethernet. El puerto Ethernet es rápido, pero limitado a un máximo de 100 megabits por segundo, lo que puede ser insuficiente para aquellos que buscan aprovechar velocidades de Internet superiores a este límite. También hemos hecho un increíble video sobre los mejores repetidores Wi-Fi de este año. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video.